El Grupo de Carnaval Con su difra y su careta A todo le robo el show Lo dije yo La gente quiera los reales Que se lo tengan ahí El Grupo de Carnaval Que se lo tengan ahí En la Vega Taratata Que se lo tengan ahí Chichi, mamá, cucú, papá, chichi Que se lo tengan ahí No me lo quiten de ahí Que se lo tengan ahí ¡Papá! 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 El Grupo que da la para Aquí en Villa Palmarito Tienen el diframa lindo Aquí en la zona 5 Los que tienen la corona Son los que tienen la clave Pues la goza del estar En la cueva de los reales Lo dije yo La gente quiera los reales Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí El Grupo de Carnaval Que se lo tengan ahí Los que la ponen como es Que se lo tengan ahí Chichi, mamá, cucú, papá, chichi Que se lo tengan ahí ¡Papá! ¡Pum! Y recuerda Que si no te ha salido Un lechón vestido de diablo Estos son diablos reales ¡Pombre por paso! ¡Para Vega! ¡Con los reales! ¡Papá! ¡Pum! La gente quiera los reales Que se lo tengan ahí Dueño de la zona 5 Que se lo tengan ahí Son los diablos más bonitos Que se lo tengan ahí Chichi, mamá, cucú, papá, chichi Que se lo tengan ahí Los que la ponen como es Que se lo tengan ahí ¡Papá! ¡Pum! Y lo dije yo Usted tiene un diablo con swing Venga, vea los reales Esos son los diablos que tienen swing ¡Yu-hí! ¡Yeah! Y el que goza con los reales tiene ¡Tanto bueno! Del mío Del mío Del mío Creepy ¡Juh-hú! Él sí va Él es del mío ¡Papá! ¡Yeah! ¡Yeah! Una vez más Venga, vea los reales Se la comieron ¡Cojo yo! 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 El mío Creepy ¡Juh-hú! Pero con los reales El grupo de carnaval Desde que llega febrero Todo el mundo te encendió ¡Cojo yo! ¡Cojo yo! Porque llegan los reales Desde los Estados Unidos ¡Juh-hú! Demostrado aquí en la vega Que este grupo es el mejor Con su difra y su careta A todo le robo el show ¡Lo dije yo! ¡Juh-hú! La gente quiera los reales Que se lo tengan ahí El grupo de carnaval Que se lo tengan ahí En la vega taratata Que se lo tengan ahí ¡Chichi, mamá, cucú, papá, chichi! Que se lo tengan ahí No me lo quiten de ahí Que se lo tengan ahí ¡Bua-ba! ¡Juh!